Lucha y a la luz Buena, yo me voy a tomar Romano, chicas, hojas Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita Este corazón lo hizo con tu amor Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Ni te imaginé que vas a llegar Cuando te vas a lograr la razón Cuando tú vayas de mi corazón Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando te miras de buen estado Y cuando tú vayas a pasar Y me enamoras Pero tú me digas si me ilustres Con tu сторону E cuando tú vayas de mi corazón Y cuando tuㄲas en mi corazón Y cuando tu Frauen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!